Hola futboleros, estamos aquí con el partido de Copa Libertadores, en este caso es jornada 1, el Deportivo Lara recibe al independiente de Argentina, el Deportivo Lara de Venezuela, al campeón de la Sudamericana, y bueno, viene de perder juntamente contra el gremio, pero ha sido un partido realmente heroico de visita. 19.15 hora de inicio, 1 de marzo, como dijimos, 2018, Estadio Metropolitano de Fútbol de Lara, embarque sin meto, arbitraje el señor Aro, de Perú, asistente el señor Orwey y el señor Sánchez, también peruanos, y el cuarto árbitro el señor Garay, Evia. El Lara viene de perder 1 a 0 contra el Deportivo La Guaira de local, por la liga, le había empatado 0 a 0 frente al Táchira de visita, 3 a 3 empataba con el Zulia, 0 a 0 empataba con el Zamora y le ganaba 3 a 2 al Atlético de Venezuela. En la tabla está noveno, el Deportivo Lara, en la tabla de Primera División de Venezuela, luego de 5 jornadas, una diferencia de gol de 0, y 6 puntos como cosechó. Independiente viene y ganó 1 a 0 a Banfield, empatado 0 a 0 en la Recopa Latinoamericana frente al Gremio allá en Porto Alegre, y perdido por penales, una forma heroica con 10 jugadores de todo el partido, 0 a 0 empató con Temperley de visita por liga, 1 a 1 empató con Gremio acá en Buenos Aires, y 1 a 0 le ganaba Colón de visita por la liga. Está cuarto en tabla, se manda muy bien el campeonato, Independiente, jugó 16 encuentros, 29 puntos, referencia de más 6, así que tiene una zona de Copa Libertadores, ahí no muy lejos de Boca, si bien está de puntos sí, pero no de, no de, tiene dos partidos pendientes inclusive, Independiente, así que, no un partido, perdón, un partido pendiente, Gonzalo Lorenzo, un partido pendiente, así que podría trepar a los 33-32 de ganarle, y quedar tercero. Bueno, entonces vamos un poco a las alineaciones, los titulares del Deportivo de la Árabe van a ser Carlos Salazar, Daniel Carrillo, Giacomo Di Giorgi, David Mendoza, Demingger Bolívar, Eli Valderrey, Carlos Sierra López, Ricardo Andretti, Andretti, perdón, Pedro Paredes, Jesús González y Juan Falcón, los de Leonardo González, el equipo de Independiente, con Martín Campaño, un extraordinario arquero, Fabricio Bustos, Alan Franco, Jorge Figal, Juan Sánchez Miño, Nicolás Domingo, Fernando Gaibor, Martín Benítez, Maxi Mileno Mesa, Jonathan Menéndez, y Leandro Fernández, los de Ariel Holland, completa del once probable del Rey de Copas, así que, muy buena, muy buen equipo tiene, de visita, vieron que, es, es un hueso duro de rodar para cualquier equipo, el rojo, así que, nosotros vamos a ver, el triunfo de Independiente, entre, 1 y 0, 2 a 0, nosotros vamos a ir por un 2 a 0, para el rojo, porcentaje, 50% de visita, 30% de empate, y 20% para el Lara, cualquier duda, cualquier consulta, abajo en la descripción, está aquí un Facebook personal, grupo de Facebook, si te querés sumar al grupo de WhatsApp, por el teléfono, tomate mi Facebook personal, y ahí me pasas, tu número de teléfono, y te agregamos, así que, nada más por este encuentro, muchas gracias, abrazo de gol, bendiciones para todos.